Y por supuesto que con su risa, porque guardián desde el amor ya para nosotros nos identificamos con tu preciosa risa. ¡Qué lindo! ¿Cómo se sienten ahora con un nuevo compañero al cual está cambiando la identidad? ¿Cómo se le cambia la autoimagen? ¿Ustedes también les ha afectado la baja de peso de Arturo? Yo creo que sí, pero para bien. ¿En qué aspecto? Hay una armonía mejor en el grupo, Arturo se siente con mucha más energía, no se cansa tanto cuando estamos cantando, tenemos más actividades en común, nos vamos a hacer ejercicio juntos. ¡Ay, qué bien! Y digo, yo creo que la gente lo ha notado, es algo muy bueno y estamos muy contentos que se sienta bien. ¡Cómo no! Y bueno, ¿en dónde han andado? ¿En dónde han estado de gira, dónde se han presentado? ¿Cómo les ha ido con su disco que ya le están exprimiendo las últimas gotitas? ¿Por qué van a empezar con su nueva producción? Pues ya estamos en las últimas de este disco, de hecho yo creo que es la última vez que venimos al programa con este disco y vamos a venir con un concepto nuevo. Y estuvimos por Estados Unidos un mes y medio, regresamos, hemos andado por aquí, por el centro del país, por el Bajío y si Dios quiere, en mayo... Regresamos, de Estados Unidos nos entregaron el disco de oro de México y el disco platino de Estados Unidos nos entregaron regresando, era sorpresa para nosotros regresando a Estados Unidos y con los discos por ahí. Y en el siguiente material ya tienen plenado que ya tienen los temas, ¿qué vamos a escuchar? Sí, vamos a estar grabando en mayo, vamos a ir a Miami, es una producción muy importante para Guardianes del Amor, lo va a producir Bebo Silvetti, que es un productor muy famoso y yo creo que es la primera vez que va a producir un grupo y sentimos muy contentos, muy orgullosos poder hacer precisamente ese grupo y como somos románticos tenemos que seguirle cantando al amor. Claro. Entonces, pues ahí estamos. ¿Y qué ha pasado con el amor ahora con este cambio? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Han aumentado las mujeres en tu vida? No, no, con una nada más. Ella te dice, ¿no? Pero ¿cómo lo disfruten? No han aumentado las mujeres, no ha aumentado las mujeres, o sea, ha adelgazado también. ¿También? ¿Me pasó? A todos nos puso a dieta, Arturo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero además de esto modifica muchas cosas, porque estábamos viendo, por ejemplo, el vestuario, ya tenías a lo mejor puestos los trajes igual a todos y nos decían que, ¿se acuerdan un pantalón donde András se asomó la otra vez que le quedaba como así? Bueno, ese pantalón ya se redujo y ahora vas en la tercera talla para abajo. Sí, le pasé, llegué ahí a la zona rosa ahí con Álvaro, ayer precisamente, para que me gustara este pantalón, porque tenía miedo que otra vez a Andréa que ir a... Que iba a querer asomarse. ¿Va a querer asomar otra vez? Ya lo intentó, ¿eh? Ya lo intentó, pero no se dejó. No lo intenté, Arturo también me dijo, si quieres, puedes ir por atrás. ¡Dá pa' acá! A ver, ¿eh? ¡Dá pa' acá! ¡Dá pa' acá! ¿A dónde van a presentarse ahora? Bueno, vamos a San José y Trubí de Guanajuato este viernes 16. El sábado vamos al Desla Hidalgo y luego vamos para allá, para Puebla. La semana que entra estamos en Hermosillo y en Tijuana. Tendremos bastante trabajo. Uy, pues un saludo a todos estos hermosos lugares. Muchas gracias, guardianes del amor. Te puedo mandar saludos para la señora Marta Contreras, por allá. Por allá en Totolcingo, que nos ayuda espiritualmente. Gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Eso nos encantó! Eso es algo muy bonito, que todos necesitamos, ¿verdad? ¿Verdad? Un necesario. Cuando estamos bien con nuestro espíritu, todo lo demás no importa. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues gracias. No, gracias. Sigue, ¿te faltan 50 kilos más? Me faltan, ¿eh? En cuanto a los dos ya... No, bueno, ya pedí 70, pero entonces no los vamos a encontrar nunca. ¿Te faltan todavía perder 50? Sí, el proceso fue de un año y medio, llevo seis meses, entonces todavía me faltan un año para perder los 50. Pues aquí lo vamos a tener todavía más, flaco. ¡Puede nada! ¿Ven cómo es? ¿Te quieres asomar? Para que la gente no se extrañe en los bailes, cuando lo vea así, flaco, porque a lo mejor no, pues este no es Arturo, el cantante de los bailes. ¡Pero cuánto se ríe a los bailes! Pero ahora va a ser el flaquito que se ríe. ¡Ah, sí! El flaquito de barba. ¿Nos vamos, Andrea? Vamos con Alfredo Adame y hoy estrella.